Me espera un partido muy difícil, muy complicado, porque además, como tú decías, es un equipo que no ha perdido en casa y lo que tenemos que hacer es pensar sobre todo que va a ser un partido muy complicado. Porque si estamos conscientes de eso, si metemos la concentración necesaria, como lo estamos haciendo últimamente, bueno, es diferente. Sabemos que si queremos algo al final de la temporada, lo tenemos que pensar cada día, cada partido, hacer las cosas como lo estamos haciendo, porque esto no va a llevar a hacer algo grande. Lo que es Cristiano Ronaldo es único. Lo que está haciendo, lo que ha hecho, entonces su nivel, él lo ha puesto totalmente alto, que cada vez que juega un poco, o que no meta gol, es lo de fuera. Pero hay que vivir, y él tiene que vivir con esas cosas. Es que la costura de los fenómenos. Y él es un fenómeno. Él sabe perfectamente que todo lo que está haciendo es, claro, con su trabajo, pero también el trabajo de toda la gente que está alrededor, los jugadores que juegan con él. Y el otro día estaba hablando él de estas cosas. Entonces, se merece el Balón de Oro, pero claramente. Se lo ha ganado trabajando. Trabajando, él, yo creo que él cree mucho en su capacidad. No ha sido fácil para él, porque además estaba él aquí con la cantera, luego se fue a jugar fuera, y otra vez ha vuelto, y ahora lo está haciendo fenomenal. Es muy bonito su historia. Y a él, a los madridistas, que les gusta mucho este tipo de personas, porque son muy buenos, muy trabajadores, y al final es merecido. Hay otros jugadores que son, puede ser más talentuosos, y eso no va a cambiar. Siempre hay nivel de jugador, pero él se lo ha ganado, ha luchado, ha sudado mucho, y ahora a los cinco años, que no sabía que era cinco, y me alegro por él. El jugador que es Marco es diferente. Es uno que rompe la línea, es uno que le gusta, que tiene mucha velocidad con el balón, le gusta tirar, tiene un golpeo muy bueno, entonces no, no estoy sorprendido de lo que está haciendo. Lo que está haciendo Nacho, lo está haciendo fenomenal, y bueno, puede cansar el mensaje, pero yo siempre te voy a decir lo mismo, es que es muy profesional, entrena bien, cumple cada vez que juega, y a lo mejor es el mejor jugador con quien yo he jugado. Cuando yo jugaba contra él, y que estaba en el Inter, y yo en la Juventus, y he tenido la suerte de jugar con él en este gran club que es el Real Madrid. Mejor que eso, bueno, no.